El concejal delegado de Vivienda, Obras y Proyectos, Rafael Naval ha visitado hoy las obras de viviendas del antiguo matadero municipal donde han comenzado los trabajos de retirada del cable de media tensión que cruza aéreo por el solar. Según informaba el delegado, las obras han estado paradas durante ocho meses y mostró su satisfacción por haber conseguido que se reanuden en escasamente un mes y medio. De este modo se ha conseguido desbloquear para que comience el próximo lunes de nuevo una vez retirado el referido cable de media tensión. Rafael Naval ha agradecido la paciencia que han tenido los adjudicatarios compradores de estas viviendas viendo que durante meses las obras han estado paradas. Como ven están trabajando los técnicos de Ametel para bajar el cable de media que era el problema principal que tenía esta obra. El cable de media que después de una gestión en Cádiz se ha podido realizar y que esto sea una realidad el tener ya el comienzo de estas obras, de estas 22 viviendas protegidas que se han llevado casi ocho meses parados. Para ello hemos tenido que correr bastante para poder constituir el Consejo de Administración de Caipioni, para poder, sin ello no se hubiera podido dar curso a estas obras. Y agradecer, me gustaría agradecer aquí la paciencia que han tenido los compradores de estas viviendas que con su esfuerzo han ido pagando las cuotas de las hipotecas que les correspondían o las cuotas de la entrada que les correspondían. Y han dado estoicamente los empujes y los ocho meses estos viendo una obra parada, viendo una obra con rastrojos, viendo una obra con mucha hierba, viendo una obra parada en definitiva. Y que gracias a nuestro esfuerzo en poco más de un mes, digo, hemos conseguido que esta obra a partir del lunes que viene sea una realidad y comience. Así que hoy es un día de enhorabuena, para estar todos felices, vamos a continuar con esta obra y esperamos que en poco más de un año esté finalizada. Estas viviendas de promoción pública fueron sorteadas el día 17 de febrero de 2010. Para este procedimiento se repartieron 900 solicitudes, siendo presentadas 329. Las viviendas sorteadas fueron 22 divididas en tres cupos. Cupo de 10 viviendas en venta de régimen general de tres dormitorios, cupo de una vivienda en venta de régimen general de un dormitorio y cupo de cinco viviendas en régimen especial de tres dormitorios. La promoción se encuentra entre las calles Río Guadiana, Río Miño y San José, y en el solar de la propiedad municipal, donde estaba ubicado el antiguo matadero municipal, siendo la promotora la empresa municipal Caepión y Sociedad Limitada y la constructora GECOINSA.